no parece que estemos en directo no ahora 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 estamos ahora estamos pues voy a pasar todo esto en redes y que se vaya conectando a la gente vamos te parece alejandro si nos esperamos un minutito que se vaya conectando la gente este directo está se supone que lo va a reventar porque tenemos a los de foro coches de mineros nos van a acompañar así que alex tenemos que convencer a alejandro que se mire un filo todo día se la nombré pero ni la ni la he abierto y y la tengo apuntada pero no traje en el agujero negro y es imposible la forma a ver era mira era por mirarla en plan rápido porque ya sabes que para mirar las cosas luego pues lleva mucho tiempo no si le tienes que dedicar tiempo pero bueno un vistacito rápido si pues ni lo hice siempre lo hago pero yo lo voy a intentar hacer ahora esta semana ha sido ha sido liosa hemos tenido en el foro medcap que es el conoces el foro de pequeñas y medianas compañías españolas y claro pues reuniones todos los días cada hora además del trabajo normal pues no para sí 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 luego de ahí es donde sacas el mejor heads para para poder gestionar bien de ese tipo de reuniones sí a ver también es en españa y en españa al final más o menos las cosas las tienes controladas pero bueno siempre pues para dar una visual rápida aunque sea cansado pues de muchas compañías a lo mejor que tenías un poco perdidas o alguna nueva que no conoces ha habido muchas muchas salidas a bolsa de sosimis y cosas así que bueno que al final es imposible han salido no sé doscientas sosimis en el último en los dos o tres últimos años o cuatro no puedes entenderlas todas o conocerlas todas bueno pues ya hemos dejado los cinco minutos de cortesía y si te parece vamos a empezar muchas gracias a todos por estar un viernes más de entrevistas de aquí hoy tenemos un invitado súper especial para mí es un crack admiro muchos a él y al equipo de horas por lo valientes los valientes que son y nada yo creo que lo mejor Alejandro es que para los que no conozcan Oros y no te conozcan a ti que presentes un poco quién eres tú quién es Oros y de dónde venís y qué hacéis perfecto pues pues nada muchas gracias a ustedes lo primero de todo por por invitarnos o por invitarme a contarles lo que hacemos en un ambiente un poco más distendido del habitual nuestro de presentaciones muy 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 reguladas ¿no? esto es un ambiente más de viernes por la tarde yo creo que un poco más distendido más discutir más valorar cosas y bueno por presentarme brevemente nosotros y hablo de todo el equipo que formamos Oros que formamos el proyecto de Oros en 2018 pues éramos el antiguo equipo de la gestora metagestión en 2018 pues decidimos dar un paso más en crear nuestro propio proyecto personal y tanto yo como yo como Miguel y Javier pues iniciamos la gestora que después de 2012 finales de 2012 llevamos gestionando juntos y bueno somos una gestora especializada en valor desde el gestionamos tanto un fondo ibérico como un fondo internacional y desde el año 2012 hemos generado rentabilidades anualizadas tanto en la estrategia ibérica como en la internacional del 12% anualizado pero son rentabilidades para nosotros muy buenas pensamos que nuestro objetivo es aquí no vamos a hacer milagros ya lo sabes Edgar lo difícil que es ganar al mercado y nuestro objetivo es intentar y es muy muy difícil ¿no? intentar hacer rentabilidades a largo plazo de entre el 8 y el 10% al año que es verdaderamente difícil ¿eh? y estamos en la época en la que todo el mundo gana dinero muy fácil y el otro día nos decía un cliente les decíamos no es que nuestras rentabilidades históricas han sido estas nuestro objetivo pues es un poco menor entre el 8 y el 10% al año que decía no no eso no me interesa yo quiero quiero otra cosa pues no se me ocurre que otra cosa que no sea renta variable para generar rentabilidades sostenidas con un riesgo limitado y a largo plazo se pueden hacer ¿no? pero no sé verdaderamente supongo que lo que hay ahora de la gente invirtiendo en bitcoins y en cosas que no en bitcoins con el objetivo ¿no? invirtiendo ¿no? entre comillas invirtiendo no con el objetivo de cubrirse de la inflación ¿no? sino con el objetivo de ganar dinero muy rápido ¿no? entonces bueno yo creo que esto está creando en muchos agentes en el mercado yo creo que la expectativa de que las rentabilidades a largo plazo son muy diferentes ¿no? pero bueno nosotros seguimos a lo nuestro parece que este año la verdad que las cosas están yendo bastante bien llevamos un par de años que no habían sido tan buenos aunque aunque 2020 pues terminamos digamos salvando los muebles ¿no? al final nuestros fondos llegaron a caer un 30 y pico por ciento aproximadamente y cerramos el año cayendo pues un 2% nuestro fondo internacional y este año vamos subiendo pues en el entorno del 29% también la estrategia internacional con lo cual pues bueno al final se trata de intentar hacer las cosas bien no todos los años van a ser buenos y el año que es bueno como este pues oye pues recoges la rentabilidad de muchos otros años ¿no? por eso la importancia de y la pena ¿no? que te da el al final cuando ves algunos clientes como mínimo reembolsan su dinero ¿no? con nuestros liquidativos en 55 o en 57 y hoy un 100% por encima solo han pasado 12 o 13 meses y dices joder es que tienes que tener esa visión de largo plazo ¿no? pero bueno he tocado muchos temas era una presentación breve y nada encantados ahora de comentar lo que vaya surgiendo no muy interesante lo que dicen nosotros siempre en el canal siempre intentamos en la medida posible divulgar un poco conocimiento financiero ¿no? y hacer ver a la gente que oye que sobre todo el mercado que estamos viviendo ahora es anómalo y que las rentabilidades que se ven o que la gente presume de ellas en muchos sitios ¿eh? son anormales y que la inversión prudente es difícil y que requiere mucho esfuerzo requiere mucho conocimiento mucho estudio ¿no? y que pues es de mucho valor que en España tengamos gestores como vosotros muy prudentes que se con los pies en la tierra y que no pregonan locuras ¿no? es muy difícil batir al mercado y más en un fondo de inversión que tienes tus limitaciones regulatorias y demás entonces es es muy vamos a mí que un fondo de inversión tenga un 12% analizado me parece una barbaridad más en España más en España que la rentabilidad que habría que ver el IBEX ¿no? en comparación con Sí nosotros 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 en el Iberia nos comparamos con el con el con el 80% índice general de la bolsa de Madrid y 20% Portugal porque es ibérico y más o menos esa es la preponderancia que suelemos tener y es verdad que en ese mismo periodo pues las rentabilidades y nosotros hemos hecho no sé si un 12 con 1 anualizado el índice ha hecho alrededor del 6 y medio o sea que oye que está está muy bien ¿no? y es difícil porque lo que tú dices que cuando tú inviertes en tienes un producto que es un fondo de inversión por los límites de concentración que tienes que tener pues menos de 25 o 30 compañías no puedes tener entonces claro cuantas más compañías tienes más difícil es salirte de lo que de lo más grande ¿no? pero bueno es verdad que nosotros tenemos la suerte de ser pequeñitos una gestora muy muy boutique muy de nicho y eso hace que que todavía tengamos la capacidad de comprar pequeñas compañías que nadie mira que nadie conoce oye pues eso yo creo que también es una de las fuentes importantes de valor que nosotros podemos aportar a largo plazo ¿no? Sí bueno ¿y qué te parece si entramos en materia? porque aquí dentro de este grupo de locos de Wall Street hay mucho amante del uranio ¿qué te parece si empezamos un poquito con el uranio? primero me gustaría que hicieras un poquito la tesis a nivel más macro ¿no? más dinámicas de oferta y demanda y dentro de esas dinámicas ¿por qué vosotros estáis en Uranium Participation Corp? que es una empresa que dentro de los que invierten en mineras de horario no es del todo conocida Sí al final es que no es una minera ¿no? nosotros invertimos en el nosotros tenemos dos dos posiciones que pesan alrededor del 7% que son Uranium Participation y Yellow Cake ¿vale? son dos compañías que se dedican básicamente al almacenamiento de uranio ¿pero qué es el uranio? ¿no? porque bueno yo no sé cuánto han hablado la verdad que me sorprende que venías que hay mucha aficionada al uranio cuando es algo tan tan odiado en todos sitios ¿no? y la energía nuclear ¿no? Es mucho que me sorprende no sé si hace falta explicarlo pero vamos básicamente el uranio es un mineral que es el combustible de la de la energía nuclear ¿no? nosotros aquí hay que hablar un poco de la tesis de que si queremos un mundo más limpio y un mundo sin tanta contaminación no lo podemos hacer a día de hoy quizá dentro de 15 o 20 años o 8 eso no lo sabemos ¿no? pero a día de hoy solo con fotovoltaica y eólica ¿no? esa es la realidad ¿no? entonces pues vemos se está viendo un poco en el mercado como países como que crecen mucho como China como India y demás están incentivando el crecimiento de energía nuclear porque es una energía limpia y en cambio en Europa todos estamos amenazando que no lo estamos haciendo de momento como el caso de Francia como el caso de España que el cierre de las nucleares ¿no? que lo que va a llevar a corto plazo es como ha hecho Alemania a cerrar centrales nucleares y poner centrales de carbón que lo que al final sucede es que contamina mucho más y mata a más gente ¿no? porque es una muerte quizá no como cuando hay un accidente nuclear pero es una muerte al final silenciosa ¿no? que al final muchísima gente por problemas respiratorios derivados de los diferentes combustibles fósiles pues fallecen cada año ¿no? entonces yo creo que es difícil de ver con perspectiva y yo creo que el ruido que nos hacen todos los medios sobre todo en Europa es importante pero yo creo que la realidad y los datos están ahí ¿no? entonces nosotros lo que vemos es una industria que lleva muchísimos años sufriendo el precio spot de ese mineral ha pasado pues del entorno de 140 o 150 a 20 que los principales productores del sector que son Cameco y Casatomprom que tienen prácticamente un 40% de la producción de cuota del mineral han estado cerrando sus minas porque a 20 no les es rentable y lo que está sucediendo es que estás limpiando los inventarios y el precio spot del uranio va poco a poco tú 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 estamos viendo que sigue subiendo ¿no? por eso eso por el lado de la oferta la gente no está invirtiendo no hay nuevos proyectos de minas y por el lado de la demanda pues es verdad que en Europa hay dudas y pudiera no crecer sobre todo en Europa Occidental para los próximos años pero el mundo por suerte o por desgracia no es Europa el mundo es el crecimiento que viene en China lo que va a suceder en India y lo que va a suceder en otros países y en estos países están apostando decididamente por la energía nuclear ¿no? entonces el consumo de uranio nuestra tesis tampoco es que vaya a crecer al 2 o al 3% al año prácticamente que se quede como igual las estimaciones de muchas agencias están en el entorno del 0,4 o 0,5% de crecimiento al año el problema es que claro tú el uranio son piscinas ¿no? tú esa piscina la consumes y si nadie invierte en renovar nuevas minas lo que sucede es que las minas más baratas se van agotando y los precios pues van subiendo ¿no? entonces bueno estamos en un momento en el que los principales productores se están negando a producir en muchas de sus minas el precio del spot lo empieza a recoger y bueno muchos de estos proyectos no son rentables o de nuevas inversiones antes de 50 o 60 con lo cual con el precio cuando nosotros invertíamos estaba en 20, 20 y poco pues ya está en 30 pero pensamos que no se están produciendo nuevos proyectos con lo cual ¿qué es lo que pasa con las mineras? hay muchísimas mineras en el mercado que están subiendo porque evidentemente yo creo que esta tesis la comparten muchísima gente es una tesis un poco extraña pero cuando la gente mira con calma lo que está pasando en el mercado pues lo entiende pero claro puede llevar tiempo, las mineras recogen esa subida de precio, tienen mucha deuda y bueno ese efecto apalancamiento es lo que nosotros quizá un cameco no te sucede porque es una compañía pues mucho más limpia y que está produciendo y una serie de cosas pero bueno mineras juniors pues claro es deporte más de riesgo ¿no? necesitas que las cosas sucedan y no solo que sucedan sino que sucedan rápido y entonces eso a nosotros nos da más respeto por eso nosotros lo que hacemos es directamente comprar UPC y Yellow Cake que lo que hacemos es comprar ese uranio, lo almacena la compañía pagamos unos 25 o 50 puntos básicos al año por almacenarlo que es prácticamente nada ese es el coste del vehículo oye y si tenemos que esperar 5 años pues esperamos ¿no? no pasa nada porque lo que habremos perdido es un 1 o un 2% en un 3% en ese periodo ¿no? por el camino pues disminuimos mucho riesgo ¿no? es verdad que de nuevo no nos vamos a forrar no pretendemos forrarnos, lo que pretendemos es recoger esa mejora del mercado del uranio desde 20 pues a lo mejor hasta 50, 60 o bueno pues lo que sea en ese momento compitiendo con otras alternativas de inversión ¿qué pasará en ese momento cuando el uranio se vaya a 50 y a 60? que como nadie ha invertido durante tantos años pues a lo mejor lo que está pasando ahora en el cobre ¿no? que tienes el cobre en 10.000 o 11.000 dólares porque al final pues no ha habido inversión y esto hará falta un precio, a lo mejor el precio de incentivo está en 7, 8, 9.000 dólares pero claro poner una mina en funcionamiento a lo mejor lleva 5, 7 o incluso 10 años ¿no? entonces pues por eso se producen en las materias primas unos ciclos tan tan acusiados ¿no? hay incluso con materias primas de ciclo más corto como es la madera que se ha multiplicado por 3 el precio incluso en ese tipo de materias primas que el ciclo es mucho más corto es mucho más fácil sacar madera también es muy cíclico y con respecto al precio spot porque se oye mucho decir que la inmensa mayoría de demanda de uranio es con contratos forward y está cerrada entonces que el contrato, el trading spot es bastante pequeño ¿no? y entonces cuando de verdad haya, se construya la oferta el precio spot puede explotar porque se las, vamos que los productores se van a poner a demandar todos a la vez por miedo a que, o sea que es como que los productores son procíclicos no acumulan demasiado inventario sino que van comprando con contratos forward y en cuanto ven que el precio sube entonces es cuando acumulan en el spot y... Sí, al final van un poco con el mercado ¿no? entonces claro, pues eso al final cuando el mercado empiece a subir y sea agresivo pues ellos tendrán que ir detrás y firmar contratos ¿no? la realidad es que los contratos, poco sentido tiene que se estén firmando contratos en 40 por encima de 40 con el spot en 30 o incluso por debajo ¿no? que lo hemos tenido en los últimos meses ¿no? eso pues tendrá que corregirse porque es que al final está, es que nadie está produciendo nadie está incrementando capacidad ¿no? entonces se van acabando las minas esto es como el petróleo ¿no? al final muy poca gente invirtiendo en el sector y claro, es verdad que 2020 o 2021 está siendo un año de consumo de petróleo extraños ¿no? pero verdaderamente pensamos que en 2023 se va a consumir mucho menos petróleo del que se consumía en 2019 a mí me parece improbable ¿eh? y no hablo que... no me refiero a que la transición energética no vaya a suceder ¿no? pero pues en el mundo hay 7 mil millones de personas y no todas van a tener un coche eléctrico en el año 2024 eso... no, y que la electricidad hay que producirla no, y bueno, ya no entremos en eso que tipo de tecnologías o que tipo de combustibles se utilizan para generar la energía eléctrica ¿no? hay cosas que llevan tiempo ¿no? eso es lo que yo creo que el mercado a lo mejor se equivoca ¿no? y uno de los riesgos que alguna vez hemos comentado también en este canal yo no lo veo a corto plazo pero a ver ¿qué opinas tú? las centrales nucleares de tercera generación que utilizan residuos de otras centrales entonces la demanda de uranio si se implementa esa tecnología bajaría muchísimo porque se podría vivir de residuos no sé ¿qué opinas? yo ya te digo yo a corto plazo no le veo ese riesgo pero... a ver, es algo que está ahí y es algo que terminará sucediendo lo que pasa es que de hecho ya se utiliza ¿no? en algunos sitios pero es verdad que es residual es verdad que el avance, el nivel de avance tecnológico es muy lento pero incluso se habla de otro tipo de minerales que podrían en centrales de generaciones superiores que podría no ser el uranio ¿no? pero claro, pues son procesos muy muy lentos aquí el problema yo creo que está más a corto plazo de lo que quizá está la nueva tecnología bueno y aquí en el chat nos están preguntando ¿qué pasaría si Fukushima vuelve a ocurrir? y ahora le preguntamos a Alejandro pero os voy a decir yo mi opinión es que si tomas en cuenta las muertes que se producen por cada una de las fuentes de energía en realidad el uranio está demostrado que no es donde más gente muere sino en las minas de carbón y en las producciones de ciclo combinado no sé ¿qué piensas tú? no, es que es exactamente lo que comentas el problema es el ruido evidentemente yo creo que en estas tecnologías y cada vez más los niveles de seguridad son más altos pero eso no te exime de que pueda suceder un accidente lo que tienes que ver es el impacto que tienes en un accidente como Fukushima cuántas personas fallecieron efectivamente por la radiación y no por lo que sucedió en Japón y cuántas mueren cada día no te estoy diciendo cada accidente, cada año no, no, cada día por la contaminación en el mundo es que las cifras son brutales entonces hay que poner las dos cosas en una balanza pero sí que es un riesgo real un accidente nuclear no por el simple hecho del daño que pueda causar sino por el ruido político o las decisiones que pueden venir vinculadas detrás de muchos países en el caso de Japón pues todavía están empezando ahora a reactivar después de tantos años sus centrales nucleares y lo han dicho esta semana los ministros especializados de ese ramo que van a reactivar las centrales incluso van a incrementar capacidad pero mira todo el tiempo que ha pasado hasta que han visto que claro que la alternativa pensándolo fríamente y a pesar de lo que ha sucedido pues es peor eso es un ejercicio muy bueno de ellos pero claro durante todo este tiempo pues ha tenido un coste también para el país Oye pues si no hay más preguntas sobre el daño ¿qué os parece si pasamos al siguiente tema? que es vamos otras industrias que a mí me encanta y es que hay una industria que incluso Warren Buffett dijo alguna vez que no invertiría nunca después se que invirtió no te estoy muy bien no sé si Alejandro tú le escuchas bien se te entrecorta un poco se te entrecorta un poco y la imagen tampoco se te está viendo bien para que lo sepas por si no estamos aquí no se te ve muy bien no se te escucha muy bien lo voy a entrar y si no salgo y vuelvo a entrar que suele pasar a veces no sé si nos podrías comentar un poco Aircap y por qué el leasing vienes es mejor que entrar en aerolíneas La verdad es que nosotros la primera vez que nos dijeron y esta fue una idea que nos insistió mucho Alejandro Estebarán de True Value y también se la habíamos visto hacía tiempo a David Ainshorn pero nos decían leasing de aviones y decíamos suena horrible sonaba horrible y la verdad es que una vez hemos conocido la empresa y el negocio en general nos parece un negocio bastante interesante una compañía muy muy bien gestionada y una forma de exponerte al crecimiento económico mundial es una industria que crece pues a lo mejor al 4 o al 5% al año es verdad que 2020 es una cosa muy particular y 2021 pero es una industria que va a seguir creciendo a esas tasas durante mucho tiempo al igual que la aviación en general y los desplazamientos en avión lo que pasa es que bueno el negocio el negocio hotelero el negocio perdón de la aviación es un negocio de las aerolíneas es mucho más débil son compañías pues que que tienen muchas dificultades competitivas con márgenes bajos yo creo que cuando Bafet dice que que es el peor negocio del mundo claro tu cliente se va a la competencia por 2 euros menos de billete los empleados se van a otras a otras compañías competidoras por claro son empleados que están acostumbrados a moverse y se van a cualquier compañía competidora por un 5% de incremento de sueldo el petróleo te destroza y y no puedes controlar los precios que es una de tus materias primas también al final eres la eres un eslabón muy muy débil en toda la cadena ¿no? entonces yo creo que esto no no sucede con con las compañías de leasing creo que las compañías de leasing tienen un poco más de 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 calidad en ese sentido para claro cuando una compañía de leasing quiebra es que la aerolínea no le ha pagado incluso no la han rescatado los estados y finalmente la compañía ha quebrado ¿no? entonces yo creo que que estar unos pasos más hacia adelante o más hacia detrás como se vea ¿no? es lo que por ejemplo las compañías como Aircap la han salvado en esta crisis han seguido cobrando bien mediante las por las aerolíneas o bien incluso los estados que han rescatado a la a las aerolíneas y luego han seguido pagando a las a las compañías de leasing ¿no? de hecho una de las cosas que tiene el negocio de leasing es que cuando tienes un cliente que no te pagan tú coges el avión tienes permiso para coger ese avión al día siguiente y te lo llevas y se lo das a otra aerolínea ¿no? con lo cual los riesgos de impago son muy muy bajos de forma prolongada ¿no? luego también tienes acceso a financiación muy barata y demás ¿no? una cosa ¿se me oye ahora bien? ¿ahora me oís bien? sí más o menos un poquito un poquito mejor sí, sí se te ve mal también bueno vale pues Alex sigue tú y ahora me conecto desde el móvil una cosilla Alejandro justamente ese es el sector creo que hay digamos un duopolio ¿no? Icecap Air Leasing ¿por qué Icecap y no Air Leasing? o sea ¿cuáles son? ¿qué matices tiene una que no tiene otra? ¿por qué la inversión en una y no en otra? ¿tiene alguna? las dos compañías más grandes del sector son Aircap y Gikash la compañía de General Electric ahora sí ahora sí por lo menos te ve bien las dos compañías más grandes del sector son Aircap y General Electric Gikash la filial de General Electric que han anunciado su fusión a lo largo de a principios de este 2021 Air Lease también es la segunda es la segunda compañía una de las más grandes cotizadas pero bueno es una muy buena compañía también a nosotros lo que nos gustaba de Aircap con respecto a Air Lease era que tenía más flexibilidad no tenía tanto dinero comprometido para comprar aviones que iban a llegar en los siguientes años y eso le iba a permitir si ellos quisieran recomprar acciones porque la compañía estaba cotizando en esos momentos con descuentos del 20 o el 30% con respecto al NAB entonces qué mejor estrategia que comprar tus propios aviones con un descuento del 20 o el 30% incluso más que comprar aviones nuevos entonces eso era lo que nos gustaba que ellos tenían esa flexibilidad pero es una compañía muy buena las dos generan retornos pues del entorno del entre el 10 y el 12% a largo plazo y si además están cotizando y haciendo recompras pues claro esos retornos se amplifican a lo mejor al 13, 14, 15% a largo plazo depende de las recompras que hagas de hecho en los últimos años el CAP ha llegado a recomprar en el entorno del no sé si decirte el 60% de acciones en circulación o incluso más una forma adicional de crear valor que es lo que pensamos que van a hacer con la fusión también de General Electric o de GICAS la tuya Ley General Electric Bueno, es que estas empresas son interesantes a mí me han parecido siempre súper interesantes porque son como bancos con un ROE muy superior al de al de un banco normal porque al final se dedican al leasing presta o sea también la forma de valorarlas es 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 distinto ¿no? tienes que mirar muy bien los contratos que tienen y además que en épocas de crisis es cuando mejor lo hacen Sí, al menos vas ganando cuota de mercado ¿no? al final ellos tienen para empezar son una entidad son una entidad financiera ¿no? tienen acceso mejor acceso más grande tienen mejor acceso a los mercados de capitales luego tienen capacidad también para comprar los aviones tienen una escala que te permite pues comprar los aviones mucho más baratos bueno, son mucho más baratos no es un 25% pero ese 3 piensa que este es un negocio que de cada 100 euros que vendes el margen que te estás llevando son 3 ¿vale? entonces claro ese poder comprar los aviones un 3% más barato lo que te hace es que puedas generar luego ROE del 12% ¿no? yo creo que tiene tiene todo para ser mejor que el negocio de las aerolíneas ¿no? es verdad que si las aerolíneas empiezan a subir precios y demás pues no se benefician de eso pero la realidad es que eso pues rara vez sucede porque llega a la competencia ¿no? además no tienen descalce de plazo negocio incluso mejor que el bancario porque en general los bancos pues tienen descalce de plazos porque se financian a corto plazo para prestar el dinero a largo plazo en cambio aquí los plazos están macheados cuando tú pides dinero a 7 años luego compras el avión y tienes un contrato para 7 años ¿no? bueno ahí al final está todo muy muy controlado y bueno pues lo hemos visto en el peor año de la historia es decir cuando nosotros analizábamos hace 3 o 4 años la empresa decíamos ¿qué es lo peor de lo peor de lo peor que nos puede pasar ¿no? y decíamos pues lo peor de lo peor con esta tesis es que los aviones dejen de volar todas las aerolíneas quiebren eso es absurdo ¿no? bueno vamos a ponernos en ese ejemplo ¿no? e incluso en ese escenario que al final ha sucedido nosotros no esperábamos que eso fuera probable pero incluso en un escenario en el que los aviones dejan de volar pues la compañía ha sido capaz de defenderse ¿no? con lo cual yo creo que que bueno un negocio la compañía en general y otras competidoras más fuertes en cambio pues cuando no tienes el acceso no tienes el tamaño no tienes el acceso a mercados de capitales pues ocurre todo lo contrario ¿no? empiezas a sufrir y tienes que salirte del negocio ha habido otras competidoras que han salido porque claro te empiezas a financiar caro ya no eres competitivo tus clientes no te pagan y es un círculo vicioso que al final pues te sales del mercado ¿no? por eso la escala en este negocio yo creo que es muy muy relevante y bueno nos comentan por el chat que siguen cotizando baratas siguen cotizando a 0.8 book value ¿no? sí sí un negocio que te genera tampoco hay que esperar grandes cosas pero un negocio que te genera roes del entorno del entre el 10 y el 12% y cotizando al 0.80 book value pues ese va a ser el retorno que vas a obtener a largo plazo a lo mejor pues si la empresa de recompra acciones pues conseguirás hacer 13, 14, 15 a largo plazo está muy bien está bastante bastante bien pagado para incluso en el peor escenario de una compañía de estas características algo inimaginable no sé si esto se va a volver a producir nunca más no lo sé los próximos 20 años a lo mejor probablemente no se produzca pues incluso en este escenario la compañía se ha visto se ha visto ha salido reforzada ¿no? porque claro clientes competidores desaparecen y tú vas ganando cuota de mercado claro y es que comprar con ROE del 12% 0,8 book value en realidad la rentabilidad implícita tuya claro es un 18 un 19 claro anual eso con contratos estables a largo plazo y suponiendo que no vamos que no no van a ser el 15% más el más el más la rentabilidad de las recompras de acciones por lo cual añades muchísimo valor sí sí mucho mucho valor pues muy bien no hay más preguntas con respecto a esto qué te parece si vamos a las que creo que son más ideas tuyas dentro de oro que son las de hong kong hay dos que particularmente a mí me gustan bastante kexen y time watch kexen es para mí yo ya la analicé como hace tres años y es para mí la eterna opción de value es como sabes que está barata cada vez está más barata ¿no? y sigue estando barata no sé que nos puedes comentar sobre kexen un poco explicar a los oyentes de qué se trata la tesis y por qué bueno es una a ver aquí hay muchas cosas que comentar ¿no? al final es una empresa que cotiza en hong kong pero no tiene ningún activo en hong kong al final la encasillamos dentro de una compañía inmobiliaria de hong kong y tiene cero activos en hong kong pero al final los flujos van a esos mercados y la realidad es que a la empresa le están afectando los flujos que ha habido de salida en los últimos años de hong kong pero la realidad es que es una empresa que tiene activos hoteleros un hotel en nueva york de hecho lo contaba algunas veces ¿no? el famoso hotel en nueva york donde en manhattan donde dominique Strauss-Kahn tuvo un famoso problema con una señora de la limpieza no sé si le suena le suena esa historia pues ese hotel es de Kexein ¿no? luego también el ese es el Sofitel luego tienes el tienes otro hotel en dos hoteles en Estados Unidos otro hotel en Canadá otro hotel en Japón un hotel que es un hotel con casino en Vietnam es decir y luego participación también en el porfolio de activos de la compañía hotelerada Accor compañía francesa porfolio de activos inmobiliarios es decir una cosa razonablemente diversificada que es verdad que bueno y luego tienen también activos residenciales en Macao esto probablemente sean los mejores activos de la compañía porque son pues pues son inquilinos residenciales que van pagando sus rentas 100% ocupado y con un valor pues pues bastante tangible no es como un sector hotelero pues que ahora mismo oye pues pues la compañía no está en su mejor momento no cabe duda si hay hoteles que están cerrados o con ocupaciones bajas pues no nos vamos a engañar lo que sucede es que haciendo valoraciones razonables ahora mismo nos encontramos a la empresa cotizando en el entorno de 4 dólares de Hong Kong por acción y sus activos valen aproximadamente 20 dólares de Hong Kong por acción y me dices claro pero es la eterna promesa bueno si es cierto que en los últimos años desde aproximadamente 2018 creo que la compañía hizo máximos pues ha bajado desde los 7 hasta los hasta los 4 euros que es aproximadamente pues un un 45% llegó a estar en 2 euros pero pero la realidad es que si miramos un poco más a largo plazo si es verdad que es una empresa que ha generado retornos pues o había generado hasta hace muy poquito retornos del entorno del 10% anualizado vía dividendos y vía precio de la acción lo que pasa es que es verdad que cotizado históricamente con descuento una familia que no muy comunicativa por ser generosos no muy comunicativos no tienen mucho interés en hablar con accionistas pero si es verdad que que hacen las cosas bien no es la típica compañía digamos de Japón que tiene el dinero en su caja y que no hacen nada no no estos tienen hambre tienen ganas de crecer tienen ganas de hacer cosas lo que pasa lo que pasa es que bueno pues el mercado les ha dejado un poco de lado y bueno ellos también pues tampoco tienen interés en que el mercado les esté mirando por lo cual pues se producen las dos cosas nosotros es verdad que estamos cómodos con esos retornos a día de hoy pues claro a los precios que está cotizando la empresa pues da un dividendo aunque está suspendido en 2020 pero probablemente en 2021 pues se da un dividendo del 5% nosotros no es que invirtamos por dividendo pero bueno hace la espera menos dura esa es la realidad sí bueno lo que pasa con Keckschen es lo que suele pasar mucho con las empresas asiáticas que tienen no problemas de gobernanza pero sí un poco problemas de transparencia y que es difícil que una familia que controla la mayoría de las acciones que no tienen ningún interés en que se revaloricen pues al final para el inversor minoritario pues a veces es complicado es complicado que se llegue va cambiando también con las generaciones porque a medida que van cayendo las generaciones los hijos los nietos y claro al final la gente quiere tener su participación líquida porque al final si tienes un patrimonio pero no puedes hacerlo líquido en ningún momento no siempre todos los miembros de la familia ven las cosas de la misma forma entonces eso eso suele ayudar en algunos casos pero si es verdad aquí yo creo que la transparencia en términos nosotros de reporting es un mercado del de Hong Kong en el que sí que nos sentimos nos sentimos cómodos incluso a mí y yo los estándares son muy muy altos al nivel de Reino Unido o Estados Unidos pero si es verdad que en términos de comunicación pues la situación es totalmente diferente es bastante dramática en algunos aspectos Alejandro yo ahí sí quería entrar o sea que me gustaría saber tu opinión porque conozco que o sea con Oros habéis estado invertido en otro tipo de empresas chinas también creo que estuviste en Baidu y alguna otra más lo que me interesaría saber es tu opinión acerca de ese miedo generalizado que hay en el mercado sobre el mercado chino los riesgos políticos que tiene y sobre invertir en China bajo esas condiciones es complejo no sé quizá no compartimos el sentir de la mayoría es verdad que nosotros también siempre vamos con pies de plomo pero nuestros mayores errores de inversión y no he entendido error de inversión como que la acción caiga eso para nosotros no es un error de inversión porque si seis meses después sube pues ya no ha habido error de inversión error de inversión es decir me han engañado me han estafado la tesis verdaderamente te has equivocado y por falta de conocer la empresa por falta de tu diligence de dedicar más horas de tener más acceso a la compañía y la realidad es que nuestros mayores errores de inversión han venido en España esa es la realidad entonces claro tú te piensas que la compañía que tienes en el edificio enfrente es una cosa y la realidad es que luego es otra entonces yo creo que quizá somos más incrédulos cuando nos vamos fuera intentamos exigir un margen de seguridad más alto y eso nos hace pues no invertir en ciertas compañías también es verdad que a nosotros Hong Kong digamos que es una plaza que nos da tranquilidad con respecto a invertir directamente en China todas nuestras inversiones en China están canalizadas a través de Hong Kong que al final Hong Kong tiene mucha mucha vinculación jurídicamente con el Reino Unido toda la regulación financiera pues emana de ahí y eso al final a efectos de de reporting y de desgloses de conflictos de interés y de un montón de cosas pues a nosotros nos da mucha tranquilidad y pensamos yo creo que son superiores honestamente a los de España esos requisitos pero es verdad que bueno que China es un sitio muy grande hay de todo hay de todo es verdad que cuando hay cosas pues hace ruido pero la realidad es que el país sigue creciendo la riqueza está ahí habrá números que son más o menos certeros quizá a lo mejor el control de los datos no está no es tan bueno como el que podemos tener en Estados Unidos o en Europa en Occidente en España eso puede ser eso puede ser pero la realidad es que el cobre lo están comprando y los BMW los están comprando no es que los estén comprando para esconderlos no no es que hay ciudadanos chinos que se deciden a comprar BMW y por eso el 35% de las ventas de BMW son en China entonces bueno hay mucha gente que decide jugar la tesis de invertir en China precisamente a través de compañías europeas o americanas que venden allí pues nosotros hacemos las dos cosas incluso la propia tesis del uranio que hablábamos con el porcentaje de uranio que va a consumir China dentro de 15 años es un pure play de China esa es la realidad del crecimiento económico China y de la necesidad de energía China y yo creo que ahí va a ser difícil que nos equivoquemos en cuanto a que China vaya a necesitar más uranio y ellos mismos además en ese sentido son bastante transparentes en los planes que hacen a largo plazo sus planes quinquenales y a veces incluso hasta 2050 en política energética y no solo lo dicen sino como dice Collos de Ménes no lo digo lo hago al final tienen sus planes y los llevan a cabo y no es que yo vaya a defender esa planificación centralizada del gobierno chino pero si es verdad que en algunos aspectos pues les ponen por delante de lo que hacemos nosotros que tenemos una política seis meses después la cambiamos otras seis veces lo volvemos a cambiar y al final los planes de inversión es que no tienen ni pies ni cabezas en ocasiones eso lo vemos nosotros pero bueno Alejandro que Alex ha hecho esta pregunta pero él solo invierte en Estados Unidos y en Baba todas sus acciones todas sus acciones están en Estados Unidos y Baba nosotros fue principal posición nuestra en el allá en el año 2015 pero nosotros la jugábamos a través de Yahoo la comprábamos claro en el momento de salir a bolsa Yahoo tenía más del 30% o el 30% por ahí de por ahí en esos niveles creo de Alibaba entonces claro pues estábamos comprando ya estaba muy muy barata y estábamos comprando con un 50% de descuento adicional pero sí que la tuvimos pasa que ya todas esas compañías han corrido bastante son buenos negocios pero nos es más difícil saber lo que valen aunque es verdad que Alibaba ha caído mucho también eso 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 lo compro en el chat Alejandro nos hacen preguntas Pedro nos pide que hables un poquito de Naspers vamos a cambiar de pues mira seguimos con la misma historia nosotros hemos tenido grandes compañías tecnológicas de la cartera Microsoft Paypal Alibaba Yahoo para tener exposición Alibaba Baidu y demás y la única que seguimos teniendo es nuestra exposición a Tencent ¿vale? siempre decimos el mal llamado WhatsApp chino que es la aplicación total que incluye WhatsApp pero también incluye Facebook incluye Netflix y un montón incluye la propia Paypal un montón de compañías chinas que tenemos los símiles en Europa o en Estados Unidos y que nos parece la compañía total nosotros lo que estamos haciendo es a través de Sudáfrica aunque cotizada en Estados Unidos y en Sudáfrica nosotros la tenemos a través de Estados Unidos comprando una compañía como Tencent con un descuento pues tremendo en el entorno del 40 o incluso más por ciento en bolsa de hecho la semana pasada la empresa anunciaba una operación tremendamente compleja para seguir destapando valor y ahí hicieron el spin-off de Prosus en Holanda y están intentando de muchas formas recomprar acciones y demás pues destapar ese valor pero muy compañía tecnológica muy bien gestionada y en este caso pues tenemos la exposición a Tencent que nos gusta tener pero rebajada que al final es lo que nos gusta hacer comprar barato Bueno y también MoneySB nos adelanta un tema que también quería tocar que es una de las empresas que más me gusta de vuestra cartera que es TimeWatch Y creo que recientemente subiste un vídeo Lo hemos subido lo hemos subido yo creo que esta mañana o sea que y tan recientemente ¿no? Sí, sí a ver es una compañía que no nos ha ido bien no nos ha ido bien en términos de precio de la acción es una empresa que es un fabricante es el líder de fabricación e distribución de relojes en China líder chino ¿vale? Hay compañías que venden más relojes o más importe digamos sobre todo o marcas suizas o japonesas que venden mucho importe pero de marcas locales es la marca líder con una cuota de mercado relevante no recuerdo el número pero relevante para el tamaño del mercado chino ¿no? Es una empresa que teníamos en el año 2000 creo que entramos en el año 2014 y el negocio no lo ha hecho especialmente bien en los primeros años mejor ahora no tan bien un negocio muy muy competido siempre decimos que no es el mejor negocio que tenemos en la cartera pero es un negocio que genera en el entorno de 300 o 400 millones de dólares de Hong Kong y está cotizando hoy a 1700 es decir que estamos comprando ese negocio a 5 veces beneficios normalizados si a eso le sumas que la empresa tiene 1600 millones en caja pues vamos es que ya solo con la posición de caja la compras gratis esa es la la realidad entonces bueno pues una oportunidad interesante hay varios catalizadores que tenemos ahora mismo la empresa ha empezado a recomprar acciones no sabemos cuántas va a recomprar y demás pero bueno ya se va notando como la cotización empieza poco a poco a recogerlo es una compañía muy líquida Michael el propietario tiene el 70% luego tienes a Orkid que es un private equity en Asia que tiene un 9% vamos con el 79% Michael Webb que es uno de los principales activistas en Hong Kong tiene otro 5% y claro pues se te queda casi un free float muy muy bajito en el que estamos digamos protegidos de que nos echen por una posible opa de exclusión en el que además tenemos el catalizador de que Orkid tiene que salir en algún momento como private equity que es de la compañía pero al final pues hay que tener un poquito de hay que tener un poquito de paciencia y en este caso sufrir digamos la iliquidez de la empresa oye y Alejandro no conoces una empresa que se llama Oriental Watch Holdings esa la tenía yo en cartera en mi época de buscar solo empresas de net net es una empresa que cotiza por debajo de Working Capital pero es en donde en Hong Kong en Hong Kong también sí pero es retail estos son retail no 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 la conozco a ver la habré mirado por comparables o lo que sea pero no no está dentro de las principales digamos en las que hemos mirado más en profundidad que son Evo, Rossini y Fita de las principales marcas digamos competidoras de la empresa no no está sí no esta es esta es retail o sea no es no es una distribuidora no tiene su marca digamos exacto exacto vale 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 una empresa que vamos siempre llega a unos momentos que cotiza por la mitad de lo que vale el Working Capital sí eso sí aquí lo que nos preocupa a nosotros es que haces con el dinero que es lo que pasaba en Japón es verdad que Time Watch reparte un dividendo entre el 5 y el 8% ha repartido los últimos años es verdad que en 2020 lo suspendieron pero pero los últimos años ha repartido viviendos muy altos y lo volverán a implementar entonces eso te da cierta tranquilidad para para ver que bueno que al final lo de siempre esa espera en algunos casos es más corta y otras más larga pues está bastante bien pagada eso es importante Alejandro nos pregunta Fikos Hope Matters creo que es sobre esta empresa nos preguntas por qué se sacó a bolsa en Singapur y a los pocos años la sacaron en Hong Kong este es uno de los el 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 CEO o propietario que es muy muy listo la compañía en el año 2011 sufrió un squeeze out es decir la compañía estaba cotizando a 3-4 veces beneficios y lo que hicieron fue sacarla de bolsa entonces claro la sacaron a unos precios pues los inversores no se no se pudieron defender y lo sacaron a unos precios ridículos en bolsa entonces es una de nuestras preocupaciones y yo creo que uno de los miedos del mercado aquí y yo creo que por eso también este señor decide salir con un con un inversor ancla a bolsa es que te echen del accionareado otra vez de nuevo cuando la empresa está cotizando tan barata y eso ahora no puede suceder porque en Hong Kong la regulación lo que te dice es que del free float es decir la familia tiene el 70% entonces el free float es el 30% pues con que un 10% del free float vote en contra de una oferta de esas características ya no te van a poder echar del accionareado es decir el 10% del 30% un 3% nosotros tenemos a Orquid Asia que tiene el 9% tenemos a David Webb que tiene el 5% y ahí estamos pues muy muy defendidos ante un episodio de estas características pero este señor sacó la compañía a bolsa a un precio de OPA de 600 millones creo que le quitó varias partes de negocios de distribución internacional y lo que quedó de negocio lo volvió a sacar a bolsa a 2.600 para que te hagas una idea es un negocio fabuloso y hoy está cotizando pues un 40% por debajo otra vez bueno vamos a dar la bienvenida a Antonio que es otro de los miembros de Los Locos que se ha venido a última hora Antonio yo que siempre tiene grandes preguntas suéltale alguna Alejandro de esas tuyas es que iba a saludaros pero estoy viendo mi conexión porque también me va mal no se pasa hoy os llevo buscando toda la tarde Alejandro hola muchas gracias de nada un placer por haber venido y siempre un placer escucharos escucharos a vosotros y os sigo sigo vuestra trayectoria en Oros y oye que muchas gracias y muy interesante todo lo que está diciendo yo soy inversor a título particular en Xen y bueno en parte la idea la idea me viene por vuestros vídeos y vuestros en YouTube alguna vez que lo habéis puesto algo y demás y fantástico muchas gracias por haber venido y yo sigo aquí escuchándote gustosamente estoy viendo aquí qué pasa con la conexión vale que no sé qué problema estamos teniendo hoy pero lo dicho lo dicho te ha gusto te ha gusto escuchar a gente que hable tan claro de inversión como tú para que te hagan una idea Antonio es de los que sigue siendo accionista de GameStop a pesar de que subió 400 bueno ahí el tema de GameStop todo el mérito fue de Edgar y yo el poquito que tuve la convicción para no ir vendiendo toda la posición vendí el 90% de la posición lo fui vendiendo escadronadamente y todavía le queda pero por un tema puramente sentimental claro cuál es el objetivo esa es mi pregunta bueno el tema el tema de GameStop es que realmente Edgar no puede hablar de GameStop lo ha retendido pero básicamente igual que el otro día decía Emérito no sé si lo viste en Twitter dice oye cuatro palabras para invertir en una tesis que sean cuatro palabras y decía Mark Zuckerberg tiene no sé cuántos años por Facebook aquí básicamente yo que esto sigo por RyanCoin porque puede hacer algo muy chulo ya lo hizo con un sector llamémosle mucho más aburrido y como era el de las mascotas pues con todo el mundo que se presenta de los no fungible tokens estos más todo el tema de los videojuegos más los planes que tiene bueno pues la opcionalidad está ahí entonces lo que me queda es lo que pasa es que la valoración ahora ya no no eso ya te digo no no simplemente inversor racional lo hubiera vendido y ya está lo que pasa es que aparte muy residual lo que pasa es que con la returalización se ha competido ahí y dejo un poco porque al final es lo que nos pasa a los inversores minoristas vosotros en un fondo lo veis de toda otra postura pero las inversiones minoristas al final bueno es lo que tiene si no tiene un poquito de la acción al final como no eres profesional de esto no la sigues entonces al fin tienes que tener un poquito de skin in the game como decía que ir picando ir tener ahí al menos un pie en el agua un pie en el agua exacto es que si no por mucho que quiera no la sigue bien interesante bueno pues Edgar continúa yo te estoy aquí escuchando no yo la verdad es que estoy encantado yo siempre hablamos de GameStop pero bueno Alejandro le comenté la idea hace tiempo ya le dije yo lo tengo todo metido tú verás te puedo decir lo que pasó no lo hemos contado pero eso es verdad eso es verdad y no puedo decirte que no te puedo decir que la miré no fui capaz es decir es un sector que toda tu tesis encajaba pero encajaba en tu cabeza yo era capaz de entender lo que tú decías pero yo no era capaz de encajarlo en la mía porque al final es un negocio que desconozco absolutamente entonces a sabiendas de que esto que contabas verdaderamente yo me lo creía no fui capaz y le cogí la idea de inversión y se la pasé a Javier y le dije oye y le dije oye métele tú vamos a ver porque creo que esto esto tiene muy buena pinta y tampoco fue capaz entonces la verdad que no no nos suele no nos suele pasar le dedicamos bastante tiempo pero no nos vimos con al final pensamos que en estas cosas también tienes que tener convicción en lo que estás haciendo tienes que tener claro que que un negocio que es verdaderamente complejo un negocio que está destinado a sufrir porque sabes que tienes que tener altas convicciones y sabes que vas a pasarlo mal porque porque es una puesta de riesgo entonces nos faltó la convicción de del que conoce bien el negocio esa es la realidad una pena pero bueno también te digo que la gente nos dice claro pero es que bueno has dejado de ganar mucho dinero sí pero yo tengo una lista de tengo una lista de cosas de las compañías que compré y fueron bien pero que no compré y fueron bien pero también tengo la misma lista con las que no compré y fueron mal y muchas veces las que no compré y fueron mal pues es mucho más grande que las que fueron bien porque pues por desconocimiento o por ser un poco más prudente o porque el potencial a lo mejor incluso no era suficiente te cuadraba todo y luego la compañía cae un 30% y dices joder este precio sí me gusta pero bueno al final tú tienes tu proceso nosotros tenemos un proceso digamos consensuado de tres personas los tres tenemos que estar de acuerdo a la hora de incorporar una compañía a la cartera y eso nos hace ser un poquito más lento pero nos hace yo creo que ser un poquito cometer menos errores esa es mi percepción y aquí al final se trata de cometer los menos errores posibles Alejandro precisamente una de las cosas que siempre he escuchado en los distintos podcast que habéis hecho y demás y que a mí me parece muy interesante es precisamente cómo incorporáis una idea es decir siempre contáis que uno la expone y los otros dos lo que tienen que hacer es matarla y eso os provoca entiendo que no que tenéis buen rollo pero os provoca algún tipo de fricción o algún tipo de consoquetodo con la idea que tienes que apuntar a lo mejor tú te preparas una tesis durante la semana te la matan y después se hace una regularización buena no sé la verdad el proceso me parece súper acertado pero eso pasa pero al final es decir te estás jugando tu dinero yo estoy intentando tirar la tesis de otra persona pero esa otra persona también se está jugando su dinero entonces no es que te quiera tirar tu tesis y tú mismo dices oye es que los riesgos que estoy viendo pues sí a lo mejor yo también siempre estableces esa vinculación más cercana con la compañía es que es que es tremendo cuando tú miras analizas una compañía el día que la analizas la quieres comprar ese día la quieres comprar siempre pero luego pasa una semana y ya no tienes tantas ganas de comprarla y pasan dos semanas y ya no tienes tantas ganas de comprarla y eso va ese calentón como que se te va pasando y eso es lo que nosotros conseguimos con otra persona que no tiene tanta vinculación emocional con la idea es mirar las cosas de forma más fría es un proceso más pausado y luego cuando viene la idea te viene a ti de vuelta la idea que tú la has creado la has dejado por escrito y los demás te han mostrado sus dudas es un proceso siempre por escrito aunque también discutimos de forma física pero las dudas y demás las dejamos por escrito y cuando te llega la idea tienes más dudas ya no estás lo que era perfecto ya no te parece tan perfecto y los riesgos te parecen más riesgos ahora entonces esa pausa yo creo que viene súper bien a veces nos perdemos cosas por ser lentos no te voy a engañar pero pero si no pasa nada por perderse cosas si lo que se trata es de no cagarla esa es la realidad si al final oye pues si hay una vez que sube una compañía pues vale pero si nos libramos por eso de otras dos que iban a caer y no le bajemos incorporada a la cartera pues el negocio ha salido bien de lo que se trata si oportunidades siempre yo creo que es mentalmente no es sano pensar en las oportunidades que te has perdido porque te acelera como inversor si nosotros nos dicen cuál es tu mayor error comentaba el otro día cuál es tu mayor error de omisión pues nosotros yo no tengo no considero que nosotros tengamos errores de omisión porque al final tú tienes un proceso que tú sigues es decir error de omisión es no haber comprado una compañía que no analicé oye pues si no me dio tiempo de analizarla pues es que no puedo analizarlas todas eso no es un error de omisión al final tienes un proceso lo llevas a cabo lo intentas mejorar en la medida de lo posible porque tampoco tiene que ser un proceso estático y reciclar y aprender sobre sectores pero si no estás cómodo con la idea pues a seguir mejorando y a seguir aprendiendo sobre los sectores eso es así entonces bueno en ese sentido nosotros lo vemos un poco no se puede estar en todo hay que nosotros tenemos pocas compañías fondos muy concentrados de hecho las empresas de unos fondos el fondo ibérico está en el internacional alguna del internacional está en el ibérico entonces bueno pues intentar poquitas cosas y lo poquito que hacemos hacerlo bien y eso no te exquisime de que nos equivoquemos mucho también si ya nos equivocamos bastante pues cuando vas abriendo ese abanico pues todavía más Alejandro mira no sé si porque me he perdido los primeros 10-15 minutos de entrevista no sé si lo habéis comentado entiendo que no pero a mí yo dentro de de oros lo que digamos la parte que más me gusta de vosotros es que no estáis encasillados para nada en sector y demás por ejemplo sería sin que sea una crítica sin que sea una crítica para ZB2 para Cobas ellos sería imposible que 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 invirtieran en en por ejemplo con vosotros en Alphabet ¿no? por por concepto cada uno bueno al final a ZB2 llegó a tener incluso Alphabet de primera posición durante un tiempo cierto pero pero nosotros sí sí nosotros es verdad desde en 2012 2013 que teníamos un montón ya no tenemos tecnología por tanta tecnología en las carteras por precio pero todo el mundo nos decía es que que hace un value los values no invierten en tecnología eso nos lo decían siempre ahora todos los values tienen tecnología en Estados Unidos mira las carteras y todos los values la tienen pero en ese momento a nosotros nos parecía que Alphabet o Microsoft o este tipo de negocios eran cosas que que no a ver no necesitábamos comprar el coche inteligente de Google eso no no es para para comprar Alphabet barato ¿no? o Google en ese entonces barato ¿no? nosotros sí que hemos ido en cuanto al en cuanto a invertir en sobre todo en tecnología en tecnología para nosotros sencilla no cosas muy complejas sí luego también en cuanto a zonas geográficas yo creo que también siempre hemos tenido quizás más más amplitud de miras que que otros ¿no? pero bueno también cada uno está haciendo está haciendo se siente cómodo haciendo determinadas cosas ¿no? entonces bueno la gente consigue hacer retornos de 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 muchas formas ¿no? yo veo a Iván Martín en España en en Europa con Magallanes que que solo con su restricción europea es capaz de hacer muy buenas rentabilidades ¿no? oye pues pues es que si has dado con la tecla y eres capaz de hacer retornos buenos y sostenidos tampoco hay que intentar no no si si eso a mí yo os lo decía precisamente como una como una alabanza oro porque decir que no os cerráis sectores por el simple hecho de que sea un sector determinado pero era para preguntaros cómo la noticia ha salido hoy de que precisamente BlackRock parece que está haciendo una rotación de sectores ¿vale? en su fondo más global y está aumentando muchísimo el sector financiero ha bajado creo que lo tengo por aquí ha bajado un 23% lo que invertía en el sector tecnológico está ha incrementado el sector digamos de 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 industria parece que parece que vemos una rotación ¿no? para que pasemos un poquito del growth al value ¿no? parece ¿no? eso parece eso parece la verdad es que bueno son estrategias más de momentum ¿no? a mí no me gustan mucho las estrategias de momentum hombre si están basadas en comprar barato pues perfecto ¿no? pero no entiendo cómo de repente lo que te parecía que estaba barato hace ayer de repente hoy ya no está barato y quieres a otros sectores ¿no? yo no no entiendo muy bien cómo no entiendo muy bien esas estrategias ¿no? no sé si realmente pasan de estrategias de compañías baratas en el sector tecnológico a compañías baratas en el sector financiero porque pensamos que va a entrar más dinero en el sector financiero ¿no? ahí hombre nosotros nos viene bien lógicamente ¿no? porque quizá aunque nosotros hacemos de todo y hacer esa distinción entre el value y el growth es muy difícil pues si es verdad que ahora mismo nuestro sesgo tiene nuestras carteras tienen mucho sesgo a inmobiliario a materias primas a Hong Kong que es un poco esa temática que tiene mucho inmobiliario pero mucho también sitios donde hay mucho valor y donde la gente hace tiempo que no va pues como debe ser la tenéis la cartera un poco preparada ante un evento macro inflacionario ¿verdad? no pero ese siempre es un problema no es decir es algo que siempre nos da miedo no 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 sabemos lo que va a suceder no somos muy optimistas con las políticas de los bancos centrales y bueno la prudencia de comprar negocios que al final siempre sean capaces a largo plazo de ir incrementando precios y de ir trasladando la inflación eso siempre intentamos hacerlo hay cosas que a lo mejor no lo tienen de la cartera pero en líneas generales si lo suelen tener lo miramos eso es verdad pero no por el escenario puntual de ahora sino sino porque es que es lo que lo que siempre solemos hacer Alejandro nos preguntan por una en el chat nos preguntan por una pregunta por una empresa que yo no conozco Kasia Kasia entiendo no me dice Kasia pero no sé es decir supongo que se refiere a Kasia que es una compañía que acabamos de si no no sé lo que es pero 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 supongo que se refiere a una compañía de servicios inmobiliarios que acabamos de gestión inmobiliaria que acabamos de incorporar al fondo además con un peso relevante una compañía en Hong Kong es una filial del grupo inmobiliario o promotor Kasia Kasia Group es un grupo histórico de Hong Kong y esta es Kasia Prosperity entiendes a la que se refieren que es un grupo de servicios inmobiliarios una compañía una compañía súper interesante 30% o 20 y pico por ciento del market cap en caja con crecimientos del probable nosotros no es lo que nosotros proyectamos pero crecimientos del 40% al año aproximadamente guiados por la compañía crecimientos de más del 50% al año los próximos 3 años es lo que ellos esperan y cotizando a lo mejor quitándole la caja a 5 o 6 veces beneficios no sé el número exacto pero pero bueno ha subido como un 40% de lo que compramos pero pero vale bastante bastante más de lo que de lo que está cotizando además es líquida que es una de las cosas que en Hong Kong pues pues a veces cuando hay una una familia detrás que tiene un 60 o un 70% no sucede pero está sin ser muy grande es bastante líquida ¿no? y nosotros estamos estamos cotizando comprando esto a a un 30 o un 25% de de los peers es decir los peers cotizan a los competidores cotizan a 3 o 4 veces los múltiplos de Caixa con un negocio muy muy similar la compañía tiene un buen posicionamiento estratégico y demás no sé es una tesis interesante es gestión gestión de servicios inmobiliarios básicamente como gestión de fincas y reparaciones exactamente exactamente desde te poner un portero a un negocio muy de servicios que unos márgenes tienden tienden a ser bajos incluso alquiler de las propiedades bueno un montón de servicios inmobiliarios que van vinculados a la gestión de propiedades o incluso la gestión de un estadio hace mucho la gestión de un museo o es decir todo el personal y todo el funcionamiento de este tipo de establecimiento tanto por el lado de residencial como por el lado del no residencial esa sí que me la voy a mirar bien porque conozco casos de éxitos en mercados privados como Foncia en Francia este tipo de empresas son muy 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 interesantes si la compañía tiene una porque yo estoy consolidando esta industria en España así que la conozco bien pues sí muy interesante unos márgenes muy altos la compañía te hace unos márgenes de casi el 20% el 18% es muy alto para nosotros pero bueno la realidad es que quizá el sector todavía está creciendo mucho todavía no se están peleando digamos para competir en precios los diferentes players del sector y nosotros pensamos que a lo mejor esos márgenes no son tan tan sostenibles habrá que verlo lo que se ve lo que se ve en Europa en el mercado privado te estoy hablando de cotizadas en el mercado privado lo que se ve es que este tipo de empresas necesitan tener mucho tamaño para tener para tener margen las las empresas pequeñitas locales con poco tamaño tienen un margen muy bajo del 5 o 6% pero es muy escalable y se puede meter mucha digitalización en este tipo de negocios entonces las empresas cuando consolidan que es comprando carteras de otros es cuando ahí expanden los márgenes y sí que es verdad que tanto en Francia como España como Estados Unidos empresas de tamaño ya importante sí que tienen un 20% de margen y sin sufrir por los precios pueden ofrecer precios por debajo de la competencia porque el competidor es pequeño local y no tiene esa capacidad claro pues puede ser aquí lo que ellos están haciendo son muchísimas adquisiciones están haciendo han hecho cuatro adquisiciones en 2020 tienen caja neta están mirando cosas y están construyendo además el negocio promotor de Caixa va razonablemente bien de hecho es un incremento importante de las entregas que al final no dejan de ser pues pues las entregas de su matriz son la gasolina además de los proyectos que te van a entrar a ti a futuro no solo crecen de esa forma pero es un buen canuto y eso está creciendo bastante probablemente hay muchas oportunidades de cross-selling porque una vez gestionas una finca o un estado lo que sea eres tú el encargado de pues hay que hacer una reparación por ser tú el encargado de pedir si ellos hacen de todo mucha inteligencia artificial ya incluido la compra es decir muchísimas cosas que están integradas adentro de ese tipo de servicios pues me parece la idea más interesante de la que hemos comentado hoy no conocía no la conocía y no sabía que la teníais vamos y yo viendo lo que he visto en mercados en private equity en mercados privados el 40% al año de crecimiento no es tan exagerado no es tan exagerado aquí hay varias españolas consolidando que crecen a tasas parecidas en España mira hay una tesis de Rodrigo Villanueva de New Villa Research con el que tengo muy buena relación hizo una tesis de la compañía de 70 páginas además analiza toda la compañía y todos sus peers cotizados en Hong Kong la tienes en su web que puedes acceder libremente y es bastante interesante está bastante bien explicado y explica todo el sector toda la regulación que hay detrás que en China pues hay cierta regulación en todo y demás es bastante bastante interesante échale un ojo y ya me dirás sí, sí, sí vamos segurísimo segurísimo no tiene prácticamente pues solo la cubre una casa de análisis es pequeñita están poco a poco empezando a moverse en ese sentido y yo creo que está fuera del radar completamente porque viendo los múltiplos a los que cotiza esta y los múltiplos a los que cotizan las competidores pues muy muy fuera del radar sí, sí, sí muy interesante muy interesante ya te pasaré algún informe de City sobre esta sobre esta industria genial muy bien Antonio, Alex ¿tenéis alguna pregunta para el invitado o lo cerramos aquí? bueno al final ¿hablaste al principio de uranio o no? hombre por supuesto no podía pagar el uranio en este chat me lo he perdido me lo he perdido porque justo me ha entrado una llamada de tema de trabajo a las seis y media ha sido más larga de lo previsto así que bueno lo veré lo veré en diferido ¿Antonio es ¿cuánto? ¿Bullish o no, Alejandro? ¿en uranio ahora? yo tengo gran parte de la cartera sí gran parte sí nosotros nosotros si lo vemos tenemos aproximadamente un 6-7% de nuestro fondo internacional a través de Yellow Cake y Uranium Participation somos menos agresivos siempre somos muy conservadores metemos un poco un poquito a poco no queremos multiplicar por 5 nosotros lo que vamos a hacer es ganar el 70 o el 100% y a 84 o 5 años o el tiempo que sea que son unas tires buenísimas y a otra cosa es decir se hace difícil más difícil con las mineras y demás que hablábamos antes de poder ganar sobre todo el riesgo al final las tesis las tesis se cumplen pero a veces cuando la tesis tarda 3 años más en cumplirse estás muerto y lo que nosotros si hay una cosa que no queremos es morir preservar capital esa es la idea siempre pero es que Antonio si no multiplicar por 20 no es feliz no para nada eso eres tú yo soy un inversor mucho más sensato lo que pasa es que es verdad que bueno mucho más sensato Antonio si yo mi cartera la tengo en una distribuidora de comida y tú la tienes en Mineras Junior que vamos que ni se sabe lo que van a hacer que va que va yo tengo yo soy yo prácticamente si algo está más de mi cartera como individual es que yo digo que mi cartera es el mercado tengo 60 empresas que no me da tiempo ni a controlarla y lo que pasa es que una pequeña parte la tengo en Mineras sí pero pues no para nada para nada ya sabes que si tienes 60 en cartera te sobran 58 exacto 58 no pero 50 sí 50 sí porque es que no me da tiempo no me da tiempo seguirla es imposible es que es difícil nos cuesta a nosotros que somos 3 personas ese número de compañías y dedicamos todo el día a eso pero al final terminas por eso yo entiendo que os pasará también a vosotros menos lo veis desde un punto de vista más profesional pero terminas por enamorarte un poco de las compañías y terminas por cogerle cariño y bueno al final también es verdad que la gran mayoría pues son empresas muy sólidas que si Apple con beneficio que si las TK y que vosotros también a nosotros nos pasa con encariñarnos nos pasa a todos con encariñarnos de la compañía que cuando vas al baño y vuelves y el potencial de la idea de inversión es cero ya el de al lado la ha vendido diciendo es cero aquí no hay cariño que valga si eres capaz de demostrármelo con múltiplos y con beneficios perfecto pero si eso no entra por el modelo pues ¿qué podemos hacer? además como vamos un poco desinvirtiendo a medida que el potencial va cerrándose vamos desinvirtiendo entonces ya cuando la compañía va llegando arriba y el peso se convierte en algo más residual entonces bueno le quitas un poco claro pero los minoristas es más difícil que hagan eso porque los aspectos fiscales y demás pues complican también mucho la operativa es más difícil claro es que ese es el tema de los aspectos fiscales es que muchas veces hoy este año por ejemplo quiero desinvertir un poco y tal pero bueno gracias a Dios con que en esto tuvimos una buena revalorización y digo es que no puedo echar más peso más carga fiscal para el año que viene es más complicado luego es peor todavía porque no vendes cuando tienes que vender luego caen y dicen por ahorrarte la fiscalidad y luego al final sale todo mal tengo algunas experiencias de esas cosas pero es complicado es complicado Alejandro tú eras de Canarias ¿verdad? ni de Tenerife de Tenerife de Tenerife muy bien muy bien muy bien muy bien chicos pues que el planeta voy para Lanzarote de mis islas favoritas he estado mil veces es muy muy bonita no sé si has estado antes no no en Tenerife sí tengo una prima he estado varias veces y ahora un cuñado lo tengo en Lanzarote de profe y me voy el mes que viene en junio y voy a estar allí una semanita es un paraíso me parece que estás en otro planeta si has estado en Tenerife pues no se parece a nada no habrás visto fotos pero es como otro planeta a mí me encanta me encanta bueno Edgar ya no te interrumpo más el próximo programa lo grabamos en Lanzarote Antonio venga yo con un mojito en Playa Papagayo creo que me ha dicho mi cuñado o algo así ¿puede ser? muy bonita sí sí Papagayo allí me tendréis pues nada chicos si os parece lo dejamos aquí anunciamos el programa la semana que viene que tenemos a mi gran amigo Emérito Quintana al que le espera un programa mucho más tenso que este porque yo soy short de Tesla y de Bitcoin entonces ese programa va a ser un poquito más tenso que este que al final Alejandro y yo coincidimos muchas veces en la forma de pensar Emérito la semana que viene lo tiene un poco más jodido qué pena que no podré dejar yo madre mía es que luego me voy a perder lucha de titanes lucha de titanes muchas gracias Alejandro por estar aquí con nosotros y vamos un programa estupendo nada muchísimas gracias a ustedes un verdadero placer y nada a pasar un buen fin de semana que ya toca el descanso Alejandro muchas gracias un placer me apunto la idea de Caixa hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo